La diputada federal Claudia Tello comentó para este medio que los padres de familia deben confiar en los libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública, distribuidos a nivel nacional, debido a que esos no solo se centran en temas actuales como el embarazo a temprana edad. ¿Por qué está tan molesta la iniciativa privada? ¿Por qué los contrarios políticamente buscan hacer una problemática con estos temas? Pues porque se les quitó el negocio redondo que tenían con los libros de texto. Hoy, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, la Conalitec, es la encargada de hacer, producir y entregar los libros. Es decir, ya no vamos a pagar a ningún privado este tema de los libros de texto. Entonces, se van a entregar los libros, los niños y los jóvenes lo van a trabajar y yo les pido a los padres de familia que se acerquen. Algo muy importante, ya el sindicato más grande de nuestro país, con los maestros, informó que está de acuerdo en la entrega de los libros de texto, que se siguieron los procedimientos necesarios y que no hay razón en por qué se tenga que detener. Informó que, a pesar de que se tiene la confirmación de un amparo federal, esta aún no presenta una resolución. Sin embargo, se debe continuar con la distribución de estos libros. Y los planes permiten al docente también que él tenga la posibilidad, como siempre ha sido, de poder poner su sello como maestro. Finalmente informó que con dichos libros de texto se buscará que los menores de edad, como jóvenes, creen su propio criterio en cuanto a democracia se trata. Gracias.